Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seáis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta entrada a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento, gorda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del Express y es que tenemos este fantástico televisor de TD System por 229 euros como veis tiene un precio de 267 pero está en descuento con un 7% y se quedan 249 pero con el cupón top 20 que tenéis en la descripción del vídeo se nos va a quedar en tan solo 229 euros es una tele magnífica de 43 pulgadas 4K bueno, las prestaciones son muy buenas para el precio que tiene por lo tanto podemos tener un televisor con muchísimas prestaciones por un precio realmente económico en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo diferentes fotografías del producto por aquí vemos que tiene muchas y buenas valoraciones el envío se realiza desde España y simplemente le daríamos donde pone compra tendríamos que introducir la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío trato de pago y listo a esperar recibirla los pocos días en nuestro domicilio en Plasencia aprovecho para recordaros también que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a un vídeo mío de Aliexpress donde os explico también cómo comprar productos a un céntimo de dólar y un cupón exclusivo del canal Chollos y Ofertas de un cupón de 4 dólares por un gasto mínimo de 5 dólares para que también podáis disfrutar de él nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos Chollos y ofertas adiós